¡Ahhh! ¡Saludos mi gente! ¿Cómo está Chicago? ¿Cómo está Chicago? ¡Vamos! 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 ¡Quiero bailar esta noche! ¡Que no viva más el tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos papá! ¡Vamos! 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 Así la vida ya me amanecerá, no me ayuda a la comunidad ni para disfrutar. Cuando se te hagan o sin mí, no me gustó tu opinión y no me gustó el destino. Dime, oh, que está en la boca, que se hace la vida es corta, no me gustó mañana conmigo. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.